Pero lucharé contra la homofobia. Yo no soy anarquista, pero lucharé para que podáis auto-organizaros. Yo no soy mayor, pero lucharé para que... Perdón. Yo no quiero Estado, pero lucharé para que podáis escribir vuestra propia constitución. Yo no tengo trabajo, pero lucharé para que tus condiciones de trabajo sean dignas. Yo quiero auto-organizarme, pero lucharé por tus servicios públicos. Yo tengo un techo, pero voy a luchar para que tengas una vivienda digna. ¿Quién soy? ¿Qué más da? Si tú luchas horizontal y inclusiva, lucharé contigo. Apel a los convergences de lucha. Yo no soy una mujer, pero lucharé contra el patriarcado. Yo no soy un refugio, pero lucharé para que tú seas la bienvenida. Yo no soy un estudiante, pero lucharé para que tú puedas estudiar sin t'endeter. Yo no soy un estudiante, pero lucharé para que tú puedas vivir sin manquer de nada. Las fuerzas de l'ordre no me comprometen, pero lucharé para que tú seas la bienvenida. Yo no soy un LGBT, pero lucharé contra la homofobia. Yo no soy un anarchista, pero lucharé para que tú puedas auto-organizarme. Yo no soy un Estado, pero lucharé para que tú puedas escribir tu propia Constitución. Yo no soy una trabajadora, pero que tus condiciones de trabajo sean dignas. Yo no soy un auto-organizarme, pero lucharé para tus servicios públicos. Yo no soy un toit, pero lucharé para que tú puedas un lugar digno de este nombre. ¿Quién soy yo? No importa. Si tu lucharé es inclusiva y horizontal, yo lucharé con tú. Ensemble, lucharé para la defensa del bien común. Este samedi 23 de abril, viena nos rejoindre a la Asamblea. ¡Buenos días, Madrid! ¡Ajá, nos avancemos para el global debout! Vale, un momento que simplemente hemos... ¡Gracias!